Tras una investigación policial, se logró desarticular a una organización delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes en el Cantón Pedernales, en la provincia de Mandaví. Buscaban las víctimas para poder influir este miedo, pero UNAS estaba dando una respuesta efectiva precisamente a este tipo de delitos. Los dueños de los negocios aseguraron que eran víctimas de llamadas extorsivas y mensajes de texto que exigían dinero a cambio de una supuesta seguridad. Al conocer el territorio en Pedernales, precisamente se tomó el nombre de una organización delictiva denominada R7, que en este momento está desarticulada. Se tomaba ese nombre del grupo delictivo y en base a eso infligía el temor a las personas para poder ejercer la situación del cambio económico a través de que no sean victimizados. La exigencia económica iba de mil a diez mil dólares en los ocho casos que logramos nosotros evidenciar. La policía informó que después de cuatro meses de investigación, descubrió que esta organización operaba desde la capital. Por ello, el personal de la unidad de antisecuestro y extorsión realizó varios allanamientos en sectores como Quitumbe, Eloy Alfaro y La Mariscal, logrando ubicar y capturar a cinco personas presuntamente relacionadas con las extorsiones a los comerciantes de Pedernales. Ejecutaron cinco allanamientos con cooperación y coordinación de Fiscalía General del Estado, como también con nuestras unidades tácticas y servicios de criminalística, levantando indicios importantes que nos permitirán a nosotros evidenciar la participación de estas personas ya que tenían las respectivas boletas de detención dentro de la investigación previa. Los agentes de la policía decomisaron diez teléfonos celulares, documentos personales y tarjetas de débito con el objetivo de recopilar evidencias que sirvan dentro del proceso legal.